Bueno, pues, estoy aquí en la calle, como a dos cuadras de cerilla, y bueno, fueron, fueron seis carros que se, de choque, y aquí, a ver si se ve, se alcanza a ver poco a poco, y, estoy buscando a Rafael Katana, y, y si pasa el troleboot, me decían que no pasara el troleboot, pero si pasa, así que, vamos a ver que pasa aquí, y, y bueno, yo creo que todo va a salir muy bien, y, ya son como las 7 y 20 de la mañana, 7 y 20, ustedes vean, los carros andan con luz, y, aquí, así me veo yo, 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 y un abrazo a todos